Federico Dada es representante de AFSCA y consejero miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia. En Paraná presentó una guía de tratamiento periodístico adecuado en las temáticas de niñez y adolescencia, donde también brindó una charla para comunicadores y periodistas. Propuestas dialogó con él sobre el tema, ligado al uso de internet y redes sociales en ámbitos hogareños. La imagen de los niños es algo a cuidar y a resguardar. Creo que en estos tiempos de pantallización, decimos nosotros, de alguna manera pensando en de qué modo las pantallas han invadido nuestra sociedad, nuestro tiempo, significa que nos ponen en una situación muy nueva como ciudadanos audiovisuales. La niñez no está exenta de eso, sino muy por lo contrario, está prácticamente invadida de pantallas. Y en esto los padres, uno siempre sugiere en relación a los medios audiovisuales, que tengan muchísimo cuidado en cuanto a la exposición de los niños. Aparece un caso notable en las redes sociales, en donde los padres habitualmente suben información, suben contenidos, información de niños. Me pasa algo en particular, lo pongo en primera persona, yo tengo un bebé que no subo fotos de él en internet, mi señora tampoco lo hace, y si lo hacemos, lo hacemos en grupos cerrados, pero no publico su vida privada, porque aún así un niño tiene derechos. El Ministerio de Justicia de la Nación tiene un sitio que se llama Con Voz en la Web, en donde pueden encontrar muy buena información que advierte a los padres, a los adultos responsables que tienen niños cerca, en la casa, cómo tienen que proceder, y consejos para los chicos también, para mantener una navegabilidad segura en internet. Que es un tema sumamente sensible, no es mi tema fuerte, pero que uno encuentra como una herramienta siempre importante cuando empezamos a trabajar sobre algunas cuestiones vinculadas a la exposición de los niños en los medios de comunicación, encuentra el grooming o el sexting o el ciberacoso, también como herramientas, como hechos, como fenómenos nuevos que aparecen vinculados a las redes sociales y que los padres tienen que tener información, pero también los chicos, es decir, cómo realizar una navegación segura, no brindando información personal, no dando a conocer en qué lugar se encuentran, no estableciendo contactos con personas que no conozcan, y sobre todo para los padres, la navegación segura con controles parentales, es decir, con la instalación de software determinados que puedan tener y activarse para que sus chicos, si están en el hogar donde la computadora tiene que estar en un lugar público, no en su cuarto, puedan navegar de forma segura. ¡Gracias!